Justamente todos los gimnasios estamos tratando de ser solidarios con la gente de Corriente que está pasando un mal momento y bueno, surgió la iniciativa con un chico veterinario que va a dejar su trabajo privado para ir a colaborar con la gente de Corriente y nos pidió si podíamos juntarle algunos materiales y bueno, así que con el resto de los gimnasios de la ciudad estamos haciendo una movida solidaria para llevarle principalmente a los animalitos de Corriente pero bueno, también queremos darle el apoyo a los bomberos llevando algunos materiales que necesitan Bien, para aquel que está escuchando y quiere colaborar, acercarse no solamente a este gimnasio sino a todos los de la ciudad, ¿qué pueden llevar? ¿con qué pueden colaborar? Mirá, lo que necesitan es todos los elementos veterinarios que posean en sus casas y después algunos elementos que por ahí pueden ser compatibles para con los animales como puede ser agua oxigenada, platzul, iodo povidona, gasas, vendas, alguna cinta hipolargénica o cosas así Bueno, dentro, puntualmente aquí en este gimnasio, ¿dentro de qué horario pueden acercar todos esos elementos? Mayormente todos los gimnasios trabajamos entre las 8 de la mañana y las 9 de la noche y bueno, no hace falta que vengan a este gimnasio sino que a cualquier gimnasio de Santo Tomé estamos todos conectados para esta cuestión solidaria tienen tiempo hasta el viernes al mediodía además de los elementos medicinales se está juntando algo específico que es ropa de fajina, botas y camisas manga larga que son elementos que nos pidieron puntualmente así que bueno, todo el que pueda colaborar, bienvenido sea Bien, la idea es como decías vos el viernes que ya estén reunidos todos los elementos porque van a pasar por cada gimnasio a recolectar lo recaudado para llevárselo finalmente a corriente Correcto, este chico veterinario viene de Paraná el viernes al mediodía así que antes de ese horario deberíamos tener todo junto así no tiene que estar dando vuelta por todos los gimnasios